Marimari Kompuche, Inche Elizabeth Reyes, vengo de la comuna de Quinta de Tilcoco. Soy presidenta de la asociación indígena Feyentunegin, del comité Feyentunegin también, de vivienda con pertenencia indígena. Y yo aquí estoy con mi emprendimiento que se llama Piuque Somos, que es una experiencia maravillosa, uno del reencuentro con todos nuestros lamien, de ver los trabajos de cada uno que son super, puros trabajos originales. Aquí ustedes van a encontrar puros trabajos auténticos, con pertenencia. Es la mejor forma que tenemos nosotros de los pueblos originarios, porque aquí vemos varios pueblos originarios. Cada prenda que nosotros hacemos es parte de nuestra cultura. Las joyas, la artesanía en lana, las hierbas medicinales, lo que tenemos nosotros, todo es parte de nuestra cultura, nos identifica a todos. Y hablo por todos los pueblos que vemos acá. Marri Marri Compula Mien, Inche Liset Carreño Curigüinca, Inche Villarrica Guarría Meu, Feulá Melén Pichidegua. Yo, mi nombre es Liset Carreño Curigüinca, soy de la comuna de Milof de Villarrica. Actualmente vivo en Pichidegua, la sexta región, pertenezco a una agrupación que se llama Folil Mapu en Pichidegua. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural de Agustín Ross de Pichilema, donde estamos mostrando todos nuestros quesados, todos nuestros trabajos ancestrales. Y yo me encuentro acá con todo lo que es el tema de la gastronomía mapuche o cocina mapuche. Es muy importante para nosotros como mapuche, porque es muy relevante, porque nosotros podemos mostrar nuestro kimún, nuestros saberes, todo lo ancestral que nuestro futá, nuestro cuifiqueche nos dejaron, nuestro ancestro, y estos son instancias que uno puede mostrar y dar a conocer lo que uno sabe y lo que uno lleva aquí en el lonco, la cabeza, en el piuque, en el corazón. Sí, quiero enviar un saludo a mi reyma, a mi familia, a los pichiqueches, a los niños que me conocen de donde yo trabajo, hago clase, y también a toda mi agrupación mapuche y a todos mis pulamines, a mis hermanos mapuches. Yorana, Tocuinhuaco, Jack Tuki, y a todos los encuentros de cultura originaria de los pueblos indígenas. Yorana, que voy a enseñarles luces, que los amantes hablaná, un viejo de守án, con la lugares de Tamara, que están en la ludzi, a todos los vecinos, todos losàoos indígenas, porque a todos los pueblos viven en los pueblos missedores. y pichilemu. Bueno, Llorana, buenos días, mi nombre es Jack Tuki, damos gracias a los hermanos que nos invitaron al cuarto encuentro cultural en Pichilemu y vendo mi arte de Rapa Nui, collares, aros, pulseras, llaveros, pinches y hartas variedades, así que súper lindo, muy acogedor igual, que no somos de acá, me atendieron súper bien y maururu. Bueno, me presento, yo soy Luis Acosta Chayapa, soy descendiente de Almara, mi mamá era de un pueblo que se llama Caiquime, que está cerca de Colchani, en la primera región, al interior de Iquique. Estos instrumentos lo fabrico yo, que son las ocarinas, y esto es algo ancestral, porque yo no lo inventé, sino que yo lo saqué del museo. Yo soy la primera persona en Chile que empezó a hacer ocarina, en el año 1967. Este instrumento está extinguido, entonces yo lo rescaté de la extinción. Después han salido otras personas haciendo cariño, ¿ya? Pero todos tenemos derecho a ganarnos la vida, así que... Pero yo fui la persona que la rescató de la extinción, solamente estaba en los museos. Con un dedo se toca el gorro de lana, y es como deletrearlo. Un gorro de lana... Marimari Kompuche, Llorana, Kamisaraki. Lo que acabamos de tener acá es un evento que se está realizando por cuarta vez aquí en Pichilemo. Medi Kusaofeñi Chagún, que es cuarta en un encuentro de artesanos de pueblos originarios. Bueno, este encuentro que estamos finalizando en el día de hoy comenzó el sábado 8 de octubre, domingo, y está finalizando hoy lunes 10 de octubre. Y es un encuentro que reúne a artesanos fundamentalmente de la región de O'Higgins, que se dedican a la artesanía, tanto como su oficio permanente, como su segundo oficio. Y también con invitados que vienen de otras regiones, tanto de la región del Maule, del Santiago, y también tuvimos de la región de Valparaíso. Bueno, la gente se fue muy contenta por el recibimiento del Centro Cultural Agustín Ross, muy agradecido de esto. Y bueno, la idea es que podamos continuar el próximo año también con esta misma una versión más acerca de lo que es el encuentro de artesanos de pueblos originarios.